Me gusta que te regalo la noche entera, me está en el lado, me gusta y me está rodilla. Bien amigos de Brillan las Estrellas, esto es estreno musical, musical que nos trae pues el dúo Monteros con Jordanis y Luis y estamos muy contentos porque en esta Navidad vamos a disfrutar este lindo regalo que nos trae un regalo musical lleno de esperanza, de amor, de dicha, ¿verdad? Para alimentarnos el alma, el corazón. Bienvenidos Jordanis y Luis a Brillan las Estrellas. Gracias por este regalo que están repartiendo por todo Miami. Gracias, gracias a ustedes. Súper contento de estar aquí. Tú sabes, una vez más, ya hemos compartido anteriormente contigo en tu programa y estar aquí ahora para nosotros es un honor. Claro que sí que hace dos años que estuvimos por acá y como ha llovido después de eso. Mira que hemos hecho música y ahora te traemos este regalo que es para todo el mundo para que las familias se unan en felicidad y que bailen con Monteros. Claro, después de un tanto tiempo difícil que hemos pasado, ¿no? Así mismo. Siguen las adversidades, los retos de la vida, pero hay que seguir adelante. Y esto es lo que nos trae Monteros es eso, esa energía positiva para que el corazón se alegre y podamos forjarnos nuevas metas. Es muy importante hacerlo. Ustedes lo hacen. Nosotros todo el tiempo, nosotros no hemos parado. La pandemia ha sido una prueba para nosotros muy fuerte, para el mundo entero, pero hemos querido regalar esperanza, felicidad para todo el mundo. Realmente, desde que empezamos con nuestro productor Eduardo Pichaco, desde el día cero hasta ahora, siempre hemos tenido siempre la misma premisa, ¿no? De regalar nuestra alegría, expresar nuestro amor y contagiar a las personas de eso mismo, de ese mensaje. Sí, y los gatos en casa, ¿cómo están? Las niñas están muy bien, están muy bien creciditas las dos ya. Me portan bien. Estas son nuestras bebés, las gaticas, nos inspiran mucho también. Son muy más criadas las dos. Los animales. Queremos tener un perrito, vamos a ver si para el año entrante... Un perrito con gato, pero que no sean peleón. Sí, vamos a ver. Bueno, tendrán que acostumbrarse. Creo que sí, y bueno, y ahora el equipo creció, porque nosotros tenemos la compañía de Pichaco Music, que está Anguarell de Marketing, Osvaldo Pichaco, que es nuestro arreglista y director de la empresa, y ahora nuestra Label Manager, que se llama Leonora, es una persona muy especial para nosotros, que también nos está apoyando muchísimo, Leonora Harsman. Ustedes han crecido mucho en estos dos últimos años que no nos hemos visto, han crecido muchísimo. Sí, y sin dejar de mencionar al director de video, Neyber Álvarez, que también está en un fishery con nosotros, con la canción dedicada al verano, que él es cantante también. Su nombre artístico es Red Wine. Sí, Montero se ya figura en los Latin Grammys, por ejemplo. Sí, bueno, hemos estado en dos ocasiones participando, hemos estado en seis categorías. Ahora este año estuvimos en seis categorías, también somos artistas votantes de los Grammys. Y creo que es bueno participar como artistas y apoyar a otros, conocer cómo va el mercado. Nosotros tenemos un equipo que realmente mide el termómetro de lo que está pasando para que en algún momento Montero esté en esa tarima de los Grammys. Qué chévere. ¿Cómo ha evolucionado la música de Monteros? Bueno, Pichaco es el principal culpable de que yo, principalmente yo, hemos tenido que salir de nuestras raíces para excursionar en esta nueva música que estamos haciendo. Bueno, ya no es tan nueva porque Montero ya tiene más de cuatro años, pero cada vez las canciones van teniendo una mejor dirección. Sonoridad. Sonoridad también. Sonoridad, calidad. El empaste que tenemos con Pichaco prácticamente es un vínculo ya casi paternal, como nuestro padre. Es muy difícil en estos medios encontrar un equipo. Y realmente tuvimos la suerte, el privilegio de tener la dicha, de tener el equipo que tenemos. Y lo defendemos. Y además somos muy disciplinados. Por eso ellos también nos apoyan. Porque nosotros no dejamos de trabajar. Hacemos un complemento realmente. Es como una familia. Cuando llegamos al estudio de Pichaco, es como si llegáramos a nuestra casa. Las personas que están ahí, parte del equipo también, son como nuestra familia. Incluso sus esposas, su familia, son nuestras familias. Qué chévere. No, así tiene que ser. Exacto. Y eso se transmite en la música también porque a la vez que uno está en un ambiente tan familiar, todo fluye. Y tenemos más seguidores. La gente ya nos quiere, nos sigue. Y tienen más sencillos también que han lanzado. Han trabajado seis sencillos en estos últimos tiempos, ¿no? Imagínate, tenemos dos EP después de haber venido acá después del disco El Amor Existe. El EP después de La Tormenta y el EP también Caminos. Nosotros tuvimos el sencillo Vamos a Ser Feliz, Llámame. Y ahora vamos a sacar dos. Y el del verano que hicimos con Rey Juan. Pero espero que no pasen dos años más para yo presentarlo aquí. Bueno, podemos venir en diciembre. Tenemos otro sencillo que sale en diciembre dedicado a toda la tierra natal de todas las personas que añoran su tierrita. Exacto, sí. No es igual. Es un cover, pero nosotros lo llevamos al estilo... Un tributo a Susi. Susi Le Mans. Exacto. Tú sabes que ya lo engrandece la canción con su voz y fue historia realmente. Y todo el mundo... Es un clásico. Un clásico. Nosotros lo vamos a hacer con un arreglo un poco diferente, ¿no? Más al estilo de Montero, al estilo de Pichaco con su timbre. Es tremendo reto, Jordani, sin interpretar esa canción. Así mismo. No, ya la canción está grabada. Ya sale el día 3 de diciembre ahí en todas las plataformas digitales, como la de mi regalo que sale ahora... Bueno, que es estreno hoy. Es estreno hoy. Bueno, es así mismo. Hoy es 27. Es estreno hoy. Y las redes sociales de ustedes para que el público ya comience a embullarse a buscarla. Monteros Music. Ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube está nuestro canal Monteros Music. También tiene los links para todas las demás plataformas, incluso para iTunes, Amazon Music. En iTunes siempre nos encuentran como Monteros, pero recuerda que en YouTube, como hay muchos Monteros, nosotros tenemos Monteros Music para que nos encuentren más directos. Bueno, vamos a la música que nos trae Monteros, este dueto muy querido aquí en Miami. Vamos a hablar luego de los elementos creativos que han tenido para esta producción tan sensacional que nos viene bien en esta época tan hermosa que es la época de Navidad, que nos remonta a la alegría del nacimiento del Niño Dios. Se termina el año, llegó la Navidad, toda mi gente linda, unida en festividad. Aquí en Miami, vamos a arrumiar, vamos a bailar, vamos a bailar. Ven a mi casa que te regalo la noche entera, que está en el lago, tengo cerveza, rovita abajo, mañana abajo, así que qué tanto. Una sorpresa te voy a dar, y sé que mucho te va a gustar. Yo todavía no sé qué hacer, voy a buscar tu regalo. Ven a mi casa que te regalo la noche entera, que está en el lago, ya llevo la Navidad, también es mi regalo. Ven a mi casa que te regalo la noche entera, que está en el lago, Ave María, Lola, que le voy a regalar. Música Luis, música, pues saco un closet. Te voy a dar, chocolate, que me voy a comprar, un perfume, un cuarto desahumar. Ya sé que voy a hacer, una fiesta. Me voy a dar, cariño y felicidad, tú me vas a dar, una cosita para gozar. Una mordida por aquí, una mordida por allá, aquí se hay carne para llevar. Desde después los cintos empiezas, voy a perder la cabeza. Me voy a dar, cariño y felicidad, tú me vas a dar, una cosita para gozar. Y ven para mi casa, aquí se está, ven para acá. Ven a la barraza, sube la matera, sube la matera, sube la matera. Ven para mi casa, la champaña no va a faltar. Ven a la barraza, sube la matera, sube la matera, sube la matera. En casa de Eleonora, vamos a disfrutar, ¡y que suene la trompeta! Música Seguimos con Monteros, aquí con esta canción, Mi Regalo, se titula el tema, ¿no? Mi Regalo, estreno musical. Hoy aquí en Brillan las Estrellas y ya en todas las plataformas digitales, lo pueden conseguir, lo pueden bajar, pueden apoyar a Monteros, a Jordanis y a Luis, que están aquí compartiendo con nosotros su alegría, su amor, abriendo ese corazón con música para todos ustedes. Es música dedicada a ustedes, queridos oyentes. Música para que ustedes levanten ese espíritu navideño, ¿no? Bueno, la canción se llama Mi Regalo, el tema de la canción es más bien como personal, de una persona a otra, debería haberse llamado Nuestro Regalo, porque es Nuestro Regalo a nuestra gente para que pasen una Navidad bien divertida. Bueno, allí le siento, hay una trompeta, un ritmo tropical muy sabroso, muy contagioso. Hay artistas ahí también que viven aquí en Miami, son artistas que son muy profesionales y que nosotros los invitamos y están contentísimos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quiénes están allí? Ahí estuvo Juan, Juan es un muchacho, que es Ricardo, Juan Ricardo, que toca una trompeta espectacular. También este niño David. Diego. Diego, Diego, que hace el trombón. Ajá. También tenemos en la batería a Alejandro, a Pichaco en el piano. Bueno, bueno, el arreglo total es de Pichaco, pero ellos estuvieron ahí con nosotros, más modelos también de la ciudad, que nos apoyan y que nos siguen en las redes. Sí, tremendo rumbón, se formaron allí con Mi Regalo. Y bueno, el regalo, imagínate que la canción dice que es en casa de Leonora. Leonora es nuestra manager, quisimos poner su nombre ahí porque ella nos ha apoyado tanto y nos apoya. Bueno, de hecho, el video se hizo en su casa también. Se hizo en su casa, entonces. Muy linda la casa y lo pasamos súper chévere. Ella es muy buena. Anfitriona. Anfitriona. Está en letras de ustedes, ¿no? Sí. Con Pichaco. Con Pichaco, compartida. Bien, ¿y ustedes cómo van a pasar? Me imagino, van a pasar una Navidad formidable allí con tremendo rumbón en casa, entonces, con esta canción. Oye, en 2017 teníamos, creo, algo para hoy, ¿no? Creo que íbamos a una fiesta en casa de Leonora. Tengo que buscar el calendario. Es que son tantas cosas porque tenemos también fiestas, también personas que nos han contratado para fiestas. Tenemos como que, tú sabes. Calendario lleno, calendario lleno. Por ejemplo, todos los viernes, en este próximo mes de diciembre, todos los viernes van a estar en el Rinconcito Paisa número 2. Es decir, ya hemos tenido varios días que hemos estado ahí, la hemos pasado súper chévere. La gente baila y goza como loca. Porque la música de Montero, Luis, es una música para bailar, para divertirse, pero también nosotros, sabes que salimos de la música pop, la música romántica, la música rock. Entonces, nosotros le damos al público lo que quiere. Si el público quiere bailar, nosotros los ponemos a bailar. El que quiere escuchar una canción romántica, aquí está Montero, para hacerle la canción romántica. Sí, porque el amor existe. El amor existe. Con Monteros. Están en el Rinconcito Paisa número 2 todos los viernes a las 8 de la noche, en la 128 Avenida y la 42 en la Bird Road. Bueno, ¿ustedes qué tipo de regalos se hacen? ¿Qué le has escrito tú, Luis, a Jordani? Si Jordani, ¿qué le has escrito tú a Luis? Muchas cosas. Bueno, yo le escribo canciones. Vamos a figurarlo así, a enfocarlo de esta manera. ¿Qué le han escrito al Niño Dios ustedes como regalo especial? Bueno, yo le pido no solamente a Niños Jesús, sino a todas las personas, a todos los corazones que dejen el odio a un lado, dejen salir la buena vibra que tenemos todos por dentro, que eso nos dio Dios, y lo tenemos adentro. Hay personas que todavía no han sabido cómo abrir su corazón, hay que buscar la llave y abrirla. Eso es lo que quiero, que todo el mundo ponga de su parte. Y yo me voy un poco por el espíritu, el espíritu y la energía. Yo creo que el espíritu y la energía de cada ser humano, si es capaz de entregar amor, el mundo puede aliviarse de alguna manera. Es de la manera que Luis y yo vamos llevando la vida, el camino, cada día que nos despertamos, hacemos lo que nos gusta a los dos. Vamos bien, mientras que Dios nos dé salud, podemos seguir trabajando y haciendo cosas y canciones lindas para la gente. Claro que sí, que así sea, Dios mediante, amén. Bueno, y le agradecemos el que hayan traído este regalo para todo el público de Miami. Espero que Miami apoya a Monteros. Con mi regalo, están todas las plataformas digitales y también los apoyen con las presentaciones que tienen cada viernes allí en el rinconcito Paisa Número 2. Ha sido un gusto volverlos a ver aquí en Brindas. Muchísimas gracias, después de tanto tiempo. No, que con esa canción hasta vas a bailar ahorita tú con nosotros, porque esa canción de verdad que el que la escucha mueve, aunque sea una patita. Y los espero muy pronto a la vuelta para hablar de No es Igual, que me han embullado allí. Estoy curioso. Sí, sale el día 3 de diciembre en No es Igual. Ya dentro de poquitos unos días ya vas a estar escuchando. Y también el video va a estar en las plataformas digitales el mismo día 3 de diciembre. Así que va a ser una sorpresa, porque hay artistas invitados en ese video. Está la flautista que ha acompañado a Chayán por muchos años, Anabé. Está también Diego y está también Rey Juan, que está haciendo la parte más cubaneada, más rapeada, más soñada la hace él. Él es un sonero de corazón. Espectacular. Bueno, con este regalo musical de Monteros, de seguro, pues vamos a tener buena vibra en casa, en el alma, en el espíritu, y de eso se trata la música que ellos proyectan. Muchas felicidades para Monteros, Jordán. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por contarnos. Vamos a estar aquí pronto, ¿ok? A tu programa. Ok. Monteros, amigos, en Brillan las Estrellas, a gozar con este regalo musical. Son como el monteros, son como el monteros, son como el monteros, en casa de Eleonora, vamos a disfrutar, ¡y que suene la trompeta! En Pablo en casa, te te regalo la noche entera, que está en el lago. En Pablo en casa, te te regalo la noche entera, que está en el lago. A comer pastel, a comer lechón, a rojón, a dulces y a beber ron. A bailar, vamos a celebrar, a gozar, vamos a disfrutar con Monteros.